¿Qué tal chicos? Muy buenos días a todos, soy Traction, ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. Creo que esta es una de las características que más, o la característica que más va a enarmolar el nuevo DLC de Heroes of Iron 4, Botendammerung, que ya sabéis que sale hacia mediados del mes que viene. Y es un DLC que bajo mi punto de vista, como han estado haciendo recientemente algunos juegos de Paradox, como especialmente el Cruiser Kings 3, va a tratar de enlazar un poquito nuestra interacción con el mapa, que haya cosas en el mapa con las que tengamos que interactuar. Parece ser que en las imágenes de Steam se ve en 3D, tiene su propio modelo en 3D de elementos como la Torre Eiffel, en París no, y la Estatua de la Libertad en la ciudad de Nueva York. Y esto es interesante porque los laboratorios de investigación que vamos a poder construir ahora para desarrollar nuestros proyectos especiales, como el proyecto Manhattan nuevamente, se van a ver visualmente en el mapa, y vamos a tener que interactuar con ellos de vez en cuando. ¿Cómo podéis interactuar, chicos? Con este enlace de Instant Gaming que está disponible en la descripción y que le podéis echar por vosotros mismos un vistazo para ver si hay algún juego que os interese. Como la expansión del Diablo 4, que si no me equivoco salió ayer. No he podido jugarla todavía, pero tengo como bastantes ganas porque al juego base le he dado bastante, bastante caña. Y en este aspecto, el Diablo 4, creo que la historia está un poquito pocha, pero tiene una nueva clase y por lo visto la jugabilidad está bastante, bastante chula. Han reborqueado las mazmorras y es algo que por lo general quiero probar. Y como veis aquí os ahorréis un pedazo de 21%, de un coste total de 40€, pues os quedan unos 31,5€, que no está nada mal. Y ya sabéis, si utilicéis el enlace de Instant Gaming, pues le echáis una mano al canal también, porque en principio me pagan. Ya veremos si me pagan algún día, no estaría bien, pero bueno, ya veremos. Pero bueno, básicamente ahora en Gersopheron 4 vamos a poder construir un laboratorio de investigación especial. La idea es un poco que tengamos nuestro laboratorio de investigación dedicado a investigar tecnologías exclusivas, no a investigar lo que se llamarían super tecnologías. En principio no han ido a sacar nada loco, al menos no nos han revelado nada muy loco, no nos revelan nada muy loco en este diario de desarrollo. En plan, no nos revelan que podamos crear mecas, que molaría mucho, ojalá se puedan hacer mecas. Pero son proyectos que son plausibles, rollo que existen indicios o archivos de que, por ejemplo, los alemanes intentaron desarrollar un megatanque super pesado, o yo que sé, el proyecto Manhattan, lógicamente, o otros tipos de proyectos, que ya veremos. Y están disponibles en distintos campos, en tema de tecnología nuclear, en tema de tecnología terrestre, tecnología aérea y tecnología naval. Entonces la cosa es que vamos a poder construir cada uno de estos cuatro laboratorios experimentales y no nos garantizan exactamente que vayamos a tener estas tecnologías. Por cómo funciona, ahora lo veremos tranquilamente, pero cómo va a funcionar es que básicamente tú vas a investigar tus tecnologías de forma habitual. Algunas han cambiado, por ejemplo, la tecnología de la investigación nuclear y las tecnologías de cohetes se han movido a este nuevo sistema, del que vamos a hablar ahora. Pero la cosa es que en tus investigaciones habituales tú puedes tener, por así decirlo, de repente haber recibido como una inventiva, por así decirlo. No sé cómo lo van a traducir, pero como que durante tu investigación tu país descubre que si sigue investigando por cierto campo en concreto puede alcanzar cierta tecnología, para que os hagáis una idea, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, que habéis investigado el equipamiento de infantería de nivel 2 y han descubierto que puedes, yo qué sé, poner un nuevo gatillo que por lo visto funcionaría mejor. Entonces tú puedes a partir de ahí construir tu laboratorio de investigación especial de la guerra terrestre y ponerte a investigar esa idea de un gatillo mejorado, ¿vale? Y a partir de ahí pues funciona un poco, si no me equivoco, como la aprobación de leyes en el Victoria 3, etc. O sea, una serie de procesos como los sitios de excavación en el Estelaris, etc. Ahora lo vamos a ver tranquilamente, ¿no? Pero bueno, esa es la idea un poco en general de este sistema. Aquí vemos, como digo, nuevo modelo en 3D exterior para estos laboratorios de investigación. Otra cosa interesante también, no va a ser lo mismo construirlo en un sitio que en otro, ¿vale? Va a haber sitios en los que sea mejor construir nuestros laboratorios de investigación. Aquí tenemos los nuevos iconos, ¿vale? El terrestre, aéreo, nuclear y naval. Y va a haber estados mejores para construirlos que en otros, ¿no? Como sucedió históricamente con el proyecto Manhattan que se hizo ahí en un desierto. El botón de investigación, pues, bueno, ha cambiado visualmente. Y aquí tenemos un poquito la nueva ventana de investigación, ¿no? Tenemos los habituales huecos de investigación, donde podemos poner a investigar nuestras tecnologías como siempre. Pero tenemos estos laboratorios experimentales con las cuatro categorías y los proyectos que tenemos disponibles en cada una. Conforme vamos investigando, podemos tener estos breakthroughs, ¿no? Estas innovaciones, por así decirlo. Y tenemos un progreso paulatino en una dirección, ¿no? Hay dos formas de obtener investigaciones. Como digo, una de ellas es investigando tecnologías normalmente y vamos a acabar descubriéndolas. Y otra es poner a un investigador de forma pasiva a intentar conseguir una innovación que luego podamos investigar y tratar de sacar un proyecto guapo hacia adelante, ¿no? Y aquí lo vemos el progreso y cómo se está afectando. En general es algo a lo que vamos a clicar de vez en cuando y nos vamos a olvidar. Uno de ese tipo de sistemas. Y que, lógicamente, nos pueden ayudar a conseguir tecnologías que, si las empleamos de forma útil en la guerra, pues puedan marcar la diferencia, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un howitzer, si no me equivoco, una pura artillería. Súper pesado, ¿no? Pues que de alguna manera no se debe investigarlo. Y tenemos un progreso sobre el que estamos yendo. Nos van a ir saltando eventos. Vamos a tener un progreso, como digo, que va a verse afectado por cómo bueno sea nuestro investigador. Qué ventajas hemos sacado, etcétera. Cómo lo vamos empleando. Y vemos la recompensa también, ¿no? Cuál sería un poquito el resultado. En este caso un 35% de bonus, ¿no? Y cuál es el progreso que llevamos en este momento, ¿no? Esto va a ser toda una inversión. Vamos a necesitar primeramente tiempo. Vamos a necesitar también dedicar tiempo de construcción a uno de estos edificios. Es decir, que no estaremos produciendo, mientras tanto, pues más factorías civiles o factorías militares. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Aparte, necesitamos que esté conectada esta facilidad, ¿no? Esta factoría esté conectada a nuestra red de suministros. Tiene que estar, por ejemplo, muy cerca de un depósito de suministros o una base naval. Y luego, aparte, algunos proyectos especiales nos van a consumir recursos mientras los estemos investigando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y un poquito de planificación con lo que hacemos al respecto. Nuevamente hay científicos que van a tener su propio nivel, van a ser especialmente buenos con algunas cosas, tienen sus propios rasgos. Luego, por ejemplo, si, como digo, están físicamente en un mapa, si invades un país y capturas su laboratorio de investigación, no vas a obtener todos sus proyectos, que eso es lo que para mí habría molado bastante, pero bueno, vas a suponer que es que están en otro idioma, etc. Entonces consigues un bonus de... o recibes cierta parte de la investigación que ya tengan desarrollada, etc. Entonces va a haber un montón de proyectos, por ejemplo, un proyecto de una bomba rebotante que desbloqueará un nuevo módulo para tus aviones. Luego tienes proyectos de tanques mejorados, cohetes mejorados, el proyecto de la bomba nuclear. También podemos hacer asaltos, que de los asaltos nos dedicaron otro diario de desarrollo a los diques, a los diques de los ríos, que por lo visto es una nueva mecánica que están introduciendo también el tema de los diques, porque lo están mencionando bastante. Entonces por lo visto se pueden destruir los diques. Entonces te puedes marcar ahí la de la de los Ends, ¿no? En Isengard. Ahora hay que tener cuidado con eso. Nuevamente eso, los científicos, pues, nuevos personajes, tienen sus propios rasgos, suben de nivel, etc. etc., 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 como ya funcionan. Y aquí vemos los proyectos en sí mismos, ¿no? La velocidad de investigación, nos dicen cuánto tiempo vamos a tardar en completarlos aproximadamente, ¿vale? Y como digo, no hay nada que sea una absoluta locura, en plan, no vas a poder poner, yo que sé, eso, un meca, no vas a poder poner un dirigible explosivo, etc. En principio, ¿vale? O sea, son proyectos producibles, nuevamente cuando se lanza el DLC, igual hay sorpresas, igual tenés un proyecto mega raro que es absolutamente devastador. Y esto, como digo, yo creo que está pensado un poco para fases finales de la partida, ¿no? El rollo conseguir algo que desatasque la guerra, que puede molar un montón. Aquí vemos, por ejemplo, un tanque lanzallamas, creo que esto ya existía con el DLC de la Unión Soviética. Vehículos de Ingeniería Militar, Crucero de Tierra, luego Red de Fortalezas, esto habrá que ver quizás si da algún bonus defensivo a las fortalezas, algo así. Puede ser. Y creo que está eso, pensado para fases un poco finales de la partida, porque al principio de la misma no sé si vas a poder dedicar los recursos que tengas que dedicar a esto, ¿no? Es algo que vayas un poquito más avanzado. Bueno, esto es, por ejemplo, un calibre de multicarga grande, versión 3. Un nuevo edificio, ¿no? Lo teníamos por aquí, quizás para lanzar misiles a nuestros amigos los ingleses, que siempre mola. Y lo han cambiado contenido antiguo, ¿no? Que esto lo he mencionado un poco por encima, pero eso. Los cohetes de nivel 2 y el proyecto Manhattan lo han pasado todo a este tipo de proyectos especiales. Tenemos también un montón de proyectos nuevos. Luego tenemos también el proyecto especial de los trenes estos con un cañón súper grande. Entonces, pues, vamos a tener la versión también grande para desarrollarla aquí si queremos. Y no sé, tío, he estado jugando estos días un poco al Hoy 4 por reflejarlo, tío. Tiene ya como tantos botones y tantas cosas de las que estar pendientes. En plan ahora con las organizaciones militares estas que tienes que asignar a la producción de armas, de la investigación, etc. Como que ya me parece que es como muy locura, ¿no? Y aquí tenemos un montón de cambios a los cohetes, ¿no? En fin, nuevamente, aquí nos hablan ya de que está disponible el Season Pass. Creo que el miércoles nos presentarán más contenido. No recuerdo exactamente de qué. Creo que tocaba Hungría, pero no me hagáis mucho caso, ¿vale? Ya lo veremos. Así que, bueno, esto muy, muy chulo. Como digo, creo que está un poco orientado a las fases finales de la partida. Ya veremos cómo acaba produciéndose. Quizá haya cierta prioridad, ¿no? Quizá al principio de la partida, pues, te rushes una. No sé cómo de pot... No creo que sea como tan potente como para querer construirte una factoría de este tipo antes de ciertas fábricas civiles o militares al principio de la partida, ¿no? Bajo mi punto de vista. Pero, bueno, esa es mi opinión un poquito de ignorante del Herx Baron 4. Que ya digo que no sé mucho. Pero es un poco la sensación que me da. Poco más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao, chao.